Se me dañó la vida, mi mamá me sacó del colegio. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y para qué me citaste aquí? Ah, pues para que vea que yo sí le hice su castigo a mi hija, para que usted mismo lo vea con sus ojos. ¿Cómo así la castigo? La saqué del colegio y la puse a trabajar, igual ya había perdido el año. ¿Ya? ¿Ahora sí fue al colegio? Ahora sí, sí, ahora sí fui, me perdí el año y mira que la tengo trabajando. ¡Ay! La saqué y la puse a trabajar. Sí. Para que ella se gane las cosas por su propio medio, para que aprenda a valorar. Hola, ¿cómo estás? Ay, no, sí otra vez. Que su mamá me citó. Lo traje para que vean que casi no se hagan para de no, me la puse a trabajar. Ay, no, mamá, pero yo estoy muy ocupada, yo ahorita no quiero atender a ese señor. Es que usted me dañó la vida, vea, mi mamá me sacó del colegio, ya no me da para las uñas, el pelo lo tengo feo. Pero es que la puso a trabajar, usted ya había tirado el año, ¿no? Sí. Yo lo había tirado para que se gane sus cosas con su propio medio, para que vea mis valores, las cosas que yo le daba. Para eso, entonces ya me voy de la casa de una vez. ¿Por qué es tan grosera? Ay, no, mamá. ¿Por qué? Ya ves esa señor, mejor de acá. ¿Pero por qué pone brava? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo que cuál es el problema? Escucha eso, mamá. ¿Usted por qué la puso a trabajar? Para que aprenda a valorar todo lo que yo le daba, la tenía bien, la tenía juiciosa estudiando. Me perdió dos años. Ay, pero es que dos años no son nada, ustedes también son muy exagerados. Muy exagerados. Para que aprenda a valorar las cosas. Mire, yo trabajo de lunes a sábado, todo el día. Mira, me mato para darle gusto a usted y usted me pierde el año. Lo único que tenía que hacer era estudiar. Ah, pero es que usted también no me ayuda en nada. No me ayuda con las tareas. Uno también necesita que le ayuden. Y mi tío tampoco puede hacer todo por usted. ¿Por qué no la pone a validar? O sea, no hay posibilidad de validar. ¿Usted no averiguó validar de pronto? No, ya se había tirado el año, pues ya iba perdiendo los dos periodos. ¿Y a usted le gustaría validar? Sí, claro, validar, más fácil. ¿Por qué no la pone a validar? No, yo ya no lo voy a dar estudio, no lo voy a dar nada, ya que se quedó hace este año y que trabaje. Usted tampoco ayuda. No ayudo, no. No, ya que sacas trabajo. Vamos a lo siguiente, si quiere, mire. Es que estudiar también es importante. Y yo me parece bien que usted trabaje. No, pero es que usted mismo dijo, yo soy... Debería estar acá trabajando. Pues que ya tiene como 17, ¿cuántas veces en ella? Sí, 17. Oye, no pues, entonces iba a estar acá trabajando, entonces ustedes no estén acá molestando tampoco. Pero eso sí... Es bien grosera, no, es que está grosera, entonces que se quede trabajando ya este año, ya que no estudie. Es que su mamá le toca trabajar duro. Mira, hagamos una cosa, si usted quiere, pongamos la validar. No, no, ya no, no, yo no la voy a dar a validar. Ya que trabaje, que trabaje este año. Ah, porque si quiere yo, mira. Yo, yo sí quiero, yo sí quiero. Pero usted sí va a ser juiciosa. Sí, sí. ¿Segura? Sí, porque ese trabajo está muy maluco. ¿Por qué maluco si quiere trabajar? No, no alcanza para nada. Pero es que ningún trabajo... ¿No le gusta el trabajo? Ah, si usted quiere trabajar en algo mejor, ¿qué tiene que hacer ella? Pues estudiar. Ah, sí, ¿eh? Su mamá sí la molesta por algo en verdad. Sí. Y cuando le metidas a ella. Que yo la molesto y la molesto con el estudio por joderla, no, es para que aprenda, para que aprenda y se consiga un buen empleo. Y usted no le vuelve para las uñitas ni nada de eso. No, ya no, ella misma se paga todas sus cosas. No se ha vuelto a echar las uñas. No, eso como lo tengo de feo. Eso le pasa, aprenda a valorar. No, le van a hacer una cosa. Pues yo sé que usted no le quiera dar estudios, ¿cierto? Usted va a hacer, yo la voy a poner a validar. Y usted va a recuperar porque todavía puede estudiar el año que pierdió este año, lo puede recuperar validar. Si usted quiere, yo la meto en el para que valide, para que haga el décimo, creo que es lo que está haciendo, ¿cierto? Sí. Para que haga el décimo, yo le pago eso. El problema no era plata, el problema es que yo ya no quiero darle nada, para que ya aprenda y entienda que las cosas se ganan. Pero sí, yo la entiendo, pero entonces también es importante el estudio de ella. Déjeme ayudarla, yo me encargaría de eso, si quiere. Porque yo sé que usted le toca... No, para que vuelve y pierda el año y se quede toda la vida en diez. No, vamos a hacer una cosa. No, no, yo me comprometo. Yo la matriculo, pero yo voy a estar pendiente de lo que usted va a hacer. Bueno, hágale pues. Que usted se compromete conmigo y se compromete con la gente. Bueno. Porque, ¿de qué le sirve ser bonita? Mire, usted que estudios tiene. Yo soy profesional, la administradora. Administradora, y por eso es que ya gana bien. Y lógico, le toca solo, entienda también a su mamá. A ella le toca también duro. Es que es una madre doTERa. Pues sí, yo la entiendo, pero pues también entiéndame a mí. Pero es que entiéndame, mami. O sea, yo sí la quiero mucho y quiero validar y todo, pero es que también me tienes que entender a mí. Yo también la quiero hija, pero yo no le voy a quitar el castigo. Ya, si usted le va a dar la plata para que ella valide, ya es su responsabilidad. No es que yo sea responsable, pero ya es su responsabilidad, si ella le hace perder el dinero. No, yo la entiendo. Pero si va a estudiar juiciosa. Sí, sí, yo me comprometo juiciosa. ¿Por qué no es juiciosa? Si estudiar es tan fácil. Ay, pero es que cuando uno está solo y le toca hacer todo lo de la casa también, estudiar no es tan fácil. Pero su mamá también está solo. Sí. Pero ella ya estudió. Por eso, pero le toca darle a usted todo lo que necesita. ¿Están de testigos ustedes? Yo la voy a pagar para que valide, yo voy a estar pendiente. Yo me pego la pasadita a vez en cuando, para ver cómo va. Hágale pues. Pues ella no es una niña chiquita. Ah, denle un abracito a ella a su mamá y pues, ya sabe que no le ha quitado el castigo, así, mejor dicho. Hégalele el abracito a su mami y pues vamos entonces. Ay, qué chévere, ¿no? Bueno, entonces se queda ahí trabajando ella. Sí, que se queda acá. No, no, no la dejamos, es que se queda acá todavía. Ah, bueno, chao. Hasta ahora conmigo. Ay, suave, ya lo estoy perdonando. Ah, vea pues, ya me está perdonando. Ah, cómo la ve. Entonces, ¿cuándo piensas que está la existencia? Pues ahora piensas que está trabajando lo que queda de año ahí. No, pues ya este año que se quede trabajando. Es importante que ellos aprendan a valorar las cosas y que se los ganen por sus propios medios también. Y así ya valoran. Sí, de todas maneras, pues yo no sabía para qué me llamaba. Sí. Y de todas maneras, pues muchas gracias y espero no haberle, pues haberlas hecho pelear. No, no, no. Porque yo me siento un poco mala a veces. No, no, tranquilo. Igual yo me tenía que dar cuenta, sí o sí. Antes, muy bueno que yo me haya dado cuenta. Porque imagínate, si no me pierde otro año, yo inocente. Bueno, entonces espero que ya no vuelva a pasar eso, me imagino. No, ya no. Estar pendiente del estudio de ella, de ella. Yo le entiendo que es madre soltera y que le toca muy duro. Pero a veces es bueno estar pendiente. Sí. Muchas gracias por el consejo, igual lo voy a tener en cuenta. Ah, bueno, listo. Entonces, que muchas gracias a ti. Bueno. Y para dónde vas? Tú vas para algún lado? Para mi casa. Si quieres la llevo. Sí. Vamos. Pues sí, vamos. Ah, bueno, vamos pues. Si quieres suba, sí. Y vamos. 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 Vamos.